En este vídeo vamos a explicar y resolver las cuestiones de sintaxis del examen de Eva Udemurcia de junio de 2017, tanto la de la opción A como la de la opción B. Y para ello leeremos primero los enunciados para ver qué se exige, después analizaremos las oraciones para redactar por último la respuesta conforme a lo establecido en el examen. Empecemos con la opción A. En primer lugar se nos pide la estructura oracional de la oración, un número gigantesco de los tweets y mensajes que se lanzan a diario en las redes son todo lo contrario de esto y se especifica que basta con señalar primero la clase de relación que en este ejercicio de 2017 todavía no estaba actualizada y que desde 2020 es la siguiente, coordinación, subordinación o construcción. Además hay que especificar el tipo de coordinación, subordinación o construcción. En segundo lugar se exige la función sintáctica de cinco unidades, un número gigantesco que a diario todo lo contrario y de esto. Antes de responder, salvo que tengamos pericia en el análisis, es recomendable analizar la oración en el folio de borrador. La copiamos, señalamos los verbos e identificamos el nexo y así visualizamos la segmentación y la estructura oracional. El nexo es que y este que lo podemos sustituir por los cuales, los tweets y los mensajes los cuales se lanzan a diario en las redes, lo que es un pronombre relativo e introduce una subordinada de relativo con antecedente expreso, especificativa, una subordinada que empieza en que y acaba en redes y se inserta pues en la oración principal con la función de modificador nominal de los sustantivos tweets y mensajes. En cuanto a las funciones sintácticas, el sujeto del verbo de la oración principal es un número gigantesco de los tweets y mensajes que se lanzan a diario en las redes y dentro de ese grupo nominal tenemos el núcleo, sustantivo número, el adjetivo gigantesco que funciona como modificador nominal y el grupo preposicional de los tweets y mensajes que se lanzan a diario en las redes que funciona como complemento del nombre del sustantivo número y ya hemos dicho que dentro de ese complemento del nombre se inserta a la subordinada de relativo. Por su parte, el grupo nominal todo lo contrario de esto es el atributo del verbo son, en el que se ha producido la sustantivación del adjetivo contrario con el determinante lo, lo que determina que en este contexto contrario sea un sustantivo a todos los efectos. Luego el grupo preposicional de esto será complemento del nombre. Dentro de la subordinada, el pronombre relativo que funciona como nexo por introducir la subordinada y como sujeto en tanto pronombre relativo que desempeña esa función, pues si lo sustituimos por su antecedente responde a la pregunta que y concuerda con el verbo. Los tweets y mensajes se lanzan. El tweet se lanza. El se solo puede ser una marca de pasiva refleja. Excluirá las otras posibilidades, pues no es complemento directo ya que sustituirlo por lo cambiaría el sentido de la oración al aparecer un sujeto, ellos, y ya hemos comprobado que el sujeto es el pronombre relativo. Tampoco puede ser complemento indirecto, pues de sustituirlo por le ocurriría algo parecido. No es un nativo ético, pues si lo eliminamos también aparece un sujeto, ellos, lo que es incompatible con el hecho de que el sujeto es el pronombre relativo. El verbo no es pronominal ni la construcción es impersonal, pues hay sujeto. Luego solo puede ser marca de pasiva refleja, lo que se comprueba convirtiendo a pasiva y viendo si el sujeto sigue siendo sujeto, como efectivamente ocurre. Los tweets se lanzan, los tweets son lanzados. Por último tenemos dos complementos circunstanciales. A diario, locución adverbial equivalente a diariamente, luego es un grupo adverbial no preposicional y en las redes, circunstancial de lugar. Una vez hecho el análisis procedemos a redactar la respuesta. En cuanto a la estructura oracional, hemos dicho que tenemos una oración compuesta y en ella una oración principal y una subordinada de relativo especificativa. La forma de redactar la respuesta teniendo en cuenta dicho esquema puede ser la siguiente. Oración compuesta formada por una oración principal cuyo verbo es son y una oración subordinada de relativo especificativa en función de modificador nominal cuyo verbo es lanza y que depende de la principal. En cuanto a las funciones sintácticas, debemos escribir el grupo por el que se nos pregunta, no solo el número y responder sin abreviaturas. Un número gigantesco, sujeto. Que, nexo y sujeto. A diario, complemento circunstancial de tiempo. Todo lo contrario, atributo. De esto, complemento del nombre. Pasemos a la opción B. En este caso, se nos pide la estructura oracional de la oración. Me temo que la mayor parte de la gente las usa para contar nada. Y debemos señalar tanto la clase de relación sintáctica, coordinación, subordinación o construcción, como el tipo de coordinación, subordinación o construcción. Asimismo, se nos pregunta por las siguientes funciones sintácticas. Temo que, de la gente, las, nada. Como dijimos, es aconsejable hacer en el folio de borrador el análisis. Redondeamos los verbos temo, usa y contar. Y recuadramos los nexos que y para, de forma que visualizamos la segmentación y la estructura. La palabra que, entre otras posibilidades, puede ser una conjunción completiva, que introduciría una subordinada sustantiva, o un pronombre relativo, que introduciría una subordinada de relativo. En este caso, desde el que hasta el final, podemos sustituir por eso o por una cosa. Luego, el que es una conjunción completiva y la subordinada es sustantiva, pues equivale a un grupo nominal y funciona como complemento directo, pues responde a la pregunta que y se puede sustituir por lo. En cuanto a la forma para, vamos a considerarlo en principio como una conjunción final que introduce una construcción final. Aunque podemos plantearnos que el verbo usar exige la finalidad con que se usa algo, es decir, este verbo selecciona un complemento introducido por la preposición para, en cuyo caso podemos considerar que estamos ante una subordinada sustantiva de término del complemento de régimen. Las dos posibilidades son defendibles y así las plantea la nueva gramática al señalar la estructura de las construcciones finales. En cuanto a las funciones sintácticas, el pronombre me se puede considerar como un dativo ético, pues si lo suprimimos se mantiene completamente el sentido oracional. Me temo una cosa, temo una cosa. En este caso, su finalidad es enfatizar en el emisor, aunque también se puede considerar un pronombre de verbo pronominal, pues el verbo temer puede tener uso pronominal cuando significa sospechar o creer. Observa que no puede ser complemento directo ni indirecto. Si digo, la temo una cosa, ese dar se referiría a una cosa, no a alguien, y decir le temo una cosa no tiene sentido. El grupo nominal la mayor parte de la gente responde a la pregunta quién, quién las usa, la mayor parte de la gente. Luego será sujeto con su núcleo parte, su modificador nominal mayor y su complemento del nombre de la gente. El pronombre las funciona siempre como complemento directo, salvo casos de laísmo. La preposición para, según la interpretación que defendamos, será nexo si entendemos que para contar nada es una construcción final. Y será enlace si entendemos que contar nada es una subordinada sustantiva de término. Por fin, el cuantificador nada funciona como complemento directo. Una vez hecho el análisis, en caso de que lo necesitáramos, estamos en condiciones de redactar la respuesta. En relación con la estructura oracional, hemos dicho que tenemos una oración compuesta con una oración principal, una subordinada sustantiva de complemento directo y una construcción final o subordinada sustantiva de término, según la interpretemos. Así que podemos redactar la respuesta en los siguientes términos. Oración compuesta, formada por una oración principal, cuyo verbo es temo, una oración subordinada sustantiva, en función de complemento directo, cuyo verbo es usa y que depende de la principal, y una construcción final, cuyo verbo es contar y que depende de la sustantiva. En cuanto a las funciones sintácticas, es importante que copiemos el grupo por el que se nos pregunta, no solo el número, y que escribamos las funciones sin abreviaturas. Así responderemos. Temo, núcleo del predicado. ¿Qué? Nexo. De la gente, complemento del nombre. Las, complemento directo. Nada, complemento directo. Con esto termina la resolución de los ejercicios de sintaxis del examen de Eva U. de Murcia de junio de 2017. Recuerda que la mejor manera de resolver la sintaxis es, primero, conocer la teoría necesaria, y segundo, aplicar de forma sistemática, ordenada, el método de resolución que te hayan enseñado. Pues hay varios y todos son válidos si nos llevan a buen puerto.